¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la Soundcheck 2024. Hoy les vamos a presentar equipos de audio de QRX, de EuroSound y también de Melo Sound of Music. Estamos en la inauguración y desde aquí les damos la bienvenida. En estos momentos las personas de Soundcheck están inaugurando. En un momento más van a dar el acceso para que podamos pasar y comenzar con esta aventura que yo lo voy a llamar esta aventura sonidera. Porque recuerden que nosotros siempre llevamos este contenido dirigido para toda la banda sonidera en México y por supuesto alrededor del mundo. Hoy me acompaña el Chuta Mix, el raspable de este lado y agradeciéndole también a toda la gente de Plaza Musical Sinfonía. Por acá está Oscar, Luciel y todo el equipo está por allá, ¿verdad? Ya andan por allá. Y bueno amigos, aquí el ambiente apenas va a comenzar y ya se siente pues esa emoción de cada año de venir a conocer nuevos equipos de audio. Vamos a ver qué es lo que nos presentan en esta ocasión, qué novedades tenemos para toda la banda sonidera. Así que no se despeguen, aquí comenzamos. Esto es Deeper Sound en la Soundcheck 2024. Comenzamos. Bueno pues amigos, ya estamos en el stand de 360 Sound, Euro Sound y también hoy van a presentar para los amigos músicos esta nueva marca. Por aquí está Julio. Ah, buenas tardes. ¿Cómo estás Julio? Bien, aquí estamos. ¿Cómo se pronuncia? Spence. Spence. Spence, ahí está. Por eso le pregunto porque yo no sé cómo se pronuncia pero ahí está. Spence. Es una marca de baterías a excelente precio y calidad. ¿Sale? Bueno pues amigos, ya que estamos en el stand, por acá está el equipo de 360 Sound, QRX Audio y Plaza Musical Sinfonía que están afinando los últimos detalles para comenzar con esta Soundcheck. Déjenme presentarles a un compañero del medio que acaba de llegar. Mi querido Bumper, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado mi Deeper? ¿Cómo estás? Agradecido con la vida por mí, todavía nos da chance de andar caminando. Todavía andamos aquí, ¿verdad? Pero no, pero yo más afortunado. Tú eres un joven. ¿Cuántos años tienes Deeper? 3-3. Yo tengo el doble que tú. Ah, muy bien. No sabías eso, ¿verdad? No, no sabía tu edad, exacto. Yo este año, en diciembre de este año, ya cumplo 65 años. Ah, ya, ya casi el doble. Por eso me dicen que me pongan mis tientos. ¿Qué me va a poner? Oye, ¿el raspón? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? La mitad de tu edad y mira. Bueno, ya no fumes como yo. Ese es el detalle. Bueno, amigos, ya que llegó, mi querido Bomber, ven, ven, ven para acá. Yo te debo algo a ti. No me debes nada. Saluda a la banda que uno se sabe. Amigos del canal de Deeper Zone, saben que, todos ustedes saben que mi amigo Deeper me ha invitado muchas veces. Gente me ha hecho el favor de invitarme para camadas que invitan a que uno vaya a jugar con sus juguetes. Con mi buen Deeper, siempre que me ha invitado. Y se ha podido ambos y yo. Hay una cosa que yo sí le debo, que el año pasado él celebró su aniversario. Ya le había yo dicho que se iba a ir. Pero pasear a la CONSAM, me secuestraron los de la CONSAM. Sí, sí, ¿no? Y ya no me dejaron ir porque incluso este año espero que vayas a la CONSAM. Sí, y es que pagar el rescate por el secuestro de Bomber no fue barato. Entonces dijimos, no, pues quédense un rato, quédense unos cuantos días. ¿Cómo se llama? Pero quiero decirle a la gente que ya tengo mi canal, ¿dónde está el perro? Queremos invitarlos a que sigan, por favor, a mi buen amigo Bomber, ya que él también ya está trabajando en YouTube. Y por aquí tenemos el código QR, ese es el que nos dirige directamente. Sí, ¿verdad? Ok, ahí está el código QR y de todas maneras, si en su pantalla no lo alcanzó a agarrar, lo vamos a poner para que lo sigan. O en la descripción vamos a dejar el enlace para su canal. ¿Cómo se llama tu canal? Se llama BomberTV y se puede enlazar con arroba pumperaudio. Venga, chiquita, arroba pumperaudio. Ok, entonces búsquenlo como BomberTV en la descripción, dejamos el enlace porque, ¿qué les puedo decir? Ustedes saben que ahí van a aprender muchísimo, excelentes temas que va a estar tratando y pues todos vamos a seguir aprendiendo, ¿verdad? Y también las aventuras, porque ahorita yo mediante, parece que en mayo voy a dar una gira por Estados Unidos. ¡Ey, ahí está! Pues, ¿qué más les puedo decir? Invitadísimos para que todos lo sigan y pues conozcamos esas aventuras de mi buen amigo Bomber. ¡Tal vez con muchos! ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues a divertirnos. A mí me invitó Oscar Cliño, lo que él quiera. Estamos aquí para servirle en lo que él guste. Perfecto, pues igual. Un gusto siempre volver a saludar a mi querido Falcons, a mi querido Ralf Pablo, a mi chuta, querido. ¡Y ya los veo más grandes! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya el tigre de toño! ¡Ya la empaca, ya la empaca! ¡Ya está más grande! ¿Cómo se hacen viejos los jóvenes, no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien chuta, bien chuta! ¡Gracias! Porque yo ya estoy viejo. ¡Bendiciones! ¡Continuamos! Bueno, pues para todos mis amigos sonideros que están viendo este video, les tengo una sorpresa por parte de Eurozone y es que ustedes ya conocen la línea de amplificadores de clase... La serie XT. Así es. Estos amplificadores ya los pusimos a prueba. Son unos amplificadores que tienen una gran virtud por lo compacto que son, por el precio y porque trabajan a 110 o a 220. Pero la sorpresa para ustedes, amigos, es que ahora viene la línea de Eurozone clase H. Así es. Julio ahorita nos va a apoyar para conocer un poquito más sobre este producto. Y lo más, lo más creo sorprendente es el precio. Ahorita les vamos a dejar el precio. Recuerden que su servidor de Ipersound es distribuidor oficial de la marca Eurozone. Así que en mi página de Facebook, la cual está en la descripción, ahí pueden buscar mi número telefónico y también publicaciones sobre los aparatos. O también pueden buscarlo directamente en la página de Eurozone, así como con los amigos de Plaza Musical Sinfonia. ¿Ok? Bueno, tenemos por acá tres amplificadores de esta clase. ¿Los cuáles son, Julio? Son el modelo HX4000, HX5000 y HX6000. Entonces, esto corresponde a las potencias 4000 watts, 5000 y 6000 watts. ¿Nos puedes, para los amigos que a veces les queda duda de, bueno, esos 6000 o 4000 watts, ¿cómo se distribuyen? ¿A qué impedancia? Bien, entonces, los watts efectivos son, claro, bajándolos a 2 ohms. Los amplificadores clase H siempre van a ser los guerreros, para todos aquellos que tengan la necesidad, tal vez por economía, de tener que bajar a 2 ohms. Entonces, clase H siempre va a ser ese amplificador, pues, que se necesita que sea confiable para este tipo de trabajo. Así es. 2 ohms, por lo regular, la mayoría de las bocinas vienen a 8 ohms. Es hacer una conexión en paralelo, es decir, conectar 4 bocinas por canal, para que tengamos la impedancia de 2 ohms y podamos sacar todo el potencial del amplificador. Ahora, corrígeme si no estoy en lo correcto. Este nos dará 2000 watts a 2 ohms. 2000 por canal a 2 ohms. De 2500 y 3000. Y 3000. Ok. ¿Cuál es la ventaja, si le podríamos llamar así, de estos amplificadores sobre aquellos, o la diferencia, o para qué usuario estaría recomendado este tipo de amplificador, Julio? Para toda la gente que tiene la necesidad, a veces, de trabajar en lugares que sean remotos, donde los niveles de voltaje sean extremos, hacia abajo, 95, 100, 110 volts. Entonces, la puente interna, que es una puente toroidal, prácticamente sirve como un regulador. Por eso sacamos esta línea. Porque hay gente que dice, oye, es que mira, lo veo que a lo mejor no me funciona. Ok. Está esta opción, ¿sí? Oye, es que tengo que trabajar a 2 ohms. Este te sigue sirviendo, ¿no? Ok. Aquellos, nada más el modelo de dos canales es el que permite trabajar a una impedancia de 2 ohms, ¿correcto? Pero, los otros dos, que son de 4 canales, solo se permite trabajar a 4 ohms. Entonces, por tema de impedancia, también ahí tenemos una diferencia. Ahora, Julio, perdón. Dime, dime. Porque muchos ahorita también se van a estar preguntando, bueno, ¿y para qué usuario estaría recomendado este tipo de amplificador? Para la gente que tenga que ir de tour, y tenga sistemas hasta de 4 vías, y no tenga que cargar 4 o 5 racks, puede ser tal vez 2 racks, por los números de canales que se pueden ocupar, ¿no? Puedo poner mis dos secciones de agudos, de medios, o medios y graves, o alguien, ¿sabes qué? Yo quiero un solo amplificador, quiero un agudo, medio, grave y mi monitor. Entonces, son soluciones que este tipo de amplificadores puede brindar. Ok. Siendo sinceros, en el voltaje, entre ambos, la diferencia es lo que nos gustaría saber. El voltaje. Bueno, el voltaje aquí es desde 90 hasta 240 volts, o sea que es automático, ¿sí? ¿Qué pasa si, perdón, por ejemplo, nosotros que estamos en el mundo solidero, ¿qué pasa si vamos a un baile y, ¿sabes qué? Hay 95 volts. Va a trabajar. ¿No se daña? No se daña, lo que sí hay que ser conscientes es que va a trabajar si quieres a un 60%. No hay que rebasar esa parte y también, este... No exigirle. No exigirle, porque realmente no va a ser su culpa del amplio. Por supuesto. Simplemente que el voltaje no está en condiciones. Pero no se daña. No se daña. No se daña. Ok, ahora, ¿estos qué pasa con ese voltaje también? Con este voltaje pueden ser hasta más estables. Por eso, trajimos esto porque hay gente que está acostumbrada a lo clásico. Hablando de grandes marcas como 3A o 4SC, desafortunadamente hay marcas que ya no están en el mercado. Y se necesita algún producto que lo sustituya con esa calidad de diferencia. Por eso, esta línea se trajo exclusivamente para estos usuarios. Perfecto. Pues ahí está, amigos, para todos usuarios que quieran seguir trabajando la línea que ya es muy conocida, clase H. Pues bueno, ahora Eurozone nos presenta estos tres modelos, los cuales pues están disponibles para su venta. Y ahorita vamos a platicar sobre el precio, pero también vamos a escucharlos a través de un sistema de QRX Audio. Para que ustedes pues se deleiten y más o menos tengan una referencia de cómo están trabajando estos amplificadores. Así es. Bueno, pues mis amigos, ahora sí, anótenle porque ahí les van los precios que van a encontrar con un servidor y con Eurozone. ¿Vale? Precio de el $4,000. $17,650 pesos. $17,650 pesos. Es de $4,000. O soporte, servicio técnico directamente con Eurozone. No tenemos así como que nos lleva a la tallertura. No, no, no. Es exclusivo. Y qué bueno que lo mencionas. Rápidamente antes de continuar con los precios. Un año de garantía en defecto de fabricación. Así que hay soporte técnico. Por esa parte ustedes pueden hacer su compra tranquila. Ok. Precio de el HX5000. Su promedio de su precio es de $18,650 pesos. Ok. Más o menos ustedes hagan sus números. Y este amplificador, pues es un amplificador más o menos, por hablar de otras marcas, como el 5050, el 5000 de Crown o el 52. Ahí ustedes más o menos. Para que chequen las potencias, la garantía, pero el precio. Y por último, el 6000, un aparato que no es muy común ver. Por lo regular en este tipo de amplificadores se llega a $5000. Sí hay de $6000, pero no es muy común. Así es. ¿Precio? $19,825 pesos. Un precio que en un amplificador de 6000 watts es muy raro encontrar. Claro. Y que les sugiero que a muchos de ustedes aprovechen este precio. Porque ustedes saben que con el paso del tiempo, algunos de estos productos llegan a subir. Pero de momento no llega ni a los $20,000 pesos si te estarías llevando un amplificador con un año de garantía de 6000 watts. Perfecto. Pues ahí está. Pues ahora vamos a hacer una prueba de audio con los amplificadores que acabamos de mostrarles de Eurozone. Pero quiero mencionarles algo que también está trayendo QRX. Súper interesante. Porque ahora QRX incorpora a su familia de cajas la primera o el primer sistema que viene ya completo. Es un SUV original 100% de QRX. Esto quiere decir que es una caja que ya se vende con la bocina. No es una caja vacía como la familia o las cajas normalmente de QRX que se venden pura caja para que tú incorpores tu bocina. No, en este caso ya es una caja que ha sido estudiada en laboratorios que ya se metió a una cámara anecoica para hacerle todas las pruebas, mediciones. Y se buscó un componente el cual trabaje al 100% con esa caja. Aquí la pregunta es, ¿la caja se diseñó para la bocina o la bocina para la caja? Así es, es un producto que se desarrolló, llevó prácticamente un año poder desarrollar este bafle que cumple con las características que la bocina exige. Nos ayudó a desarrollarlo a QRX Audio, un ingeniero que está certificado por Meijer y también por L-Acoustic. Entonces, no es un bafle que fue hecho sin ningún estudio y nada. Entonces, está certificado por ese ingeniero y vamos a brindarlo ya al público general. Claro, ahora, se puede decir que la bocina, yo lo voy a mencionar así, es bocina QRX Audio. Aunque son de la familia Eurozone o 360 Zone, no trae ningún componente de estas marcas. Esta es una bocina fábrica, especialmente QRX, de la marca QRX, para esta caja. ¿Qué más me puedes platicar sobre este SUV? ¿Para qué está diseñado? Para toda la gente que necesite depresión sonora y un banqueo que sea debidamente profundo y campos abiertos, para esto ha sido pensado. Si te das cuenta, es compacto, tiene una altura muy buena, considerable. No tiene un gran peso. Entonces, este bafle es ideal para tú, para la gente que quiera tener un bafle poderoso y muy, muy importante. O para un arreglo lineal. Exactamente. Para un arreglo lineal. Ok, esta caja cuenta con dos transductores de 18 pulgadas. Sí. ¿Los cuales son de qué potencia? Tienen un promedio de 1,600 m4 cada componente. Cada componente. Entonces, estamos hablando que es una caja, la cual aproximadamente nos da 3,200 watts RMS. Así es. La acústica, amigos, pues no la sabemos por dentro, pero nos damos cuenta que están colocadas las dos bocinas. Y en la parte de en medio tenemos toda la salida, en la cual se junta, pues ahora sí que la presión de ambas bocinas, ¿no? Sí, siempre dos bocinas cuando al centro tienen este tipo de salida, suma. Suma a tener salidas por separado. Así es. Perfecto. Ok, amigos, vamos a escuchar entonces el sistema de Eurozone junto con este SUV. Y yo creo que no está de más mencionarles que también vamos a escuchar este otro sistema, el cual es un lineal de 12 pulgadas de QRX Audio. Aquí sí podemos saber qué componente trae, ¿verdad? Sí, trae un componente nuevo de geodimio que tiene 600 watts RMS, muy ligero, y también tiene un driver de 100 watts RMS, igual de la misma línea de 360 Sound. Modelos nuevos. 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 No pasa como radio fiesta Pues con el paso del tiempo la marca Melo ha tomado un poquito más de terreno en el mundo del audio Y nosotros en el ámbito en el que nos desenvolvemos que es el mundo sonidero Hemos visto mucho ya la marca tanto en sistemas lineales así como en mezcladoras y en amplificadores Monitores por supuesto también para los DJs pero también cuentan con muchos más productos Hoy quiero presentarles a Emanuel de Melo, ¿cómo estás? Así es, muy bien, gracias Deeper por acompañarnos aquí con nosotros Para nosotros es un placer que estés con nosotros, gracias Emanuel, platícame qué es lo que me puedes mostrar como novedad en este año En este año nos estamos enfocando ya no solamente en la parte de altavoces Sino ya también en sus complementos Como en este caso te quiero mostrar por acá que traemos un sistema inalámbrico WM201 Que es nuestro modelo, que este es para instrumentos de aliento Ya para saxofonistas, trompetistas, todos aquellos que manejen o hasta acordeones puedan utilizarlo Hemos conectado hasta 16 sistemas inalámbricos y sin corte alguno entre ellos, sin problema Ok, entonces de este lado tenemos microfonía, algo muy importante en el mundo del espectáculo en general Esto podría estar un poquito enfocado en las empresas de sonorización, música en vivo Pero por aquel lado veo que también tenemos micrófonos de mano, dinámicos Es correcto, de este lado tenemos un nuevo modelo que es el RF400 Que ya tenemos una familia tal cual de RF100, 200, 300 Incorporamos este 400 que es más profesional En donde la cápsula viene un poco más robusta Precisamente para cantantes exigentes que luego a veces gritan demasiado o hablan muy fuerte La cápsula soporta esa parte para que no sature demasiado Ok, entonces son micrófonos que tienen un buen rango de presión sonora antes de llegar a distorsión ¿Es correcto? Así es mi estimado Y aprovechando que tenemos ya un conjunto de RF o tenemos bastantes sistemas Ya también tenemos un distribuidor de antenas que vamos a estar trabajando a partir de mitad de año Que esto va sumado a esta parte de microfonía que queremos ampliar Porque tenemos más opciones Pero bueno, ya como lo puedes ver de aquel lado ya tenemos nuestro distribuidor de antenas Con sus aletitas de tiburón como comúnmente se le conoce El cual ya va a estar disponible en unos meses Ahora me voy a pasar de este lado porque estoy viendo aquí Top Pro y Nomelo ¿Qué pasa aquí? Ah bueno, esta es una marca tal cual en la cual tenemos una sociedad Top Pro sigue siendo una marca, es una marca china Pero tenemos una sociedad comercial en donde nosotros somos distribuidores autorizados de la marca Ya en una parte de una mesa digital con soluciones digitales Próximamente vamos a tener el Snake Digital También tiene conectividad Dante en la cual vamos a poder hacer reproducción y grabación multitrack Perfecto, entonces aquí estamos viendo que ahora Melo como novedad está incorporando consolas digitales Y esto también está un poquito dirigido para lo que mencionábamos acerca de los micrófonos Para temas de sonorización De este lado tenemos pues lo tradicional sistema análogo en mezcladoras De este lado que tenemos Tenemos mezcladoras digitales amigos desde muy básicas como en esta que es de 6 canales nada más 4 entradas de manera independiente y 2 entradas en estéreo Que es la más pequeña y la más grande que tenemos que es la de 32 canales que está en la parte de abajo Donde todavía hay algunos amigos sonideros, algunos amigos sonidistas Que o todavía ocupan mezcladoras digitales para cosas pequeñas Algo, algún arreglo pequeño, alguna instalación fija, algo sencillo Bueno, tenemos esta opción ya también más variedad de producto para ustedes Podemos hablar un poquito de precios, tienes el precio de, por ejemplo, de estos dos Mira, por ejemplo, la más sencillita que tenemos Estamos hablando que tiene un precio de 2.100 pesos Que es la más sencillita La más grande que tenemos que es la de 32 canales Está más o menos en un precio de 15.000 pesos Esta, por ejemplo, que es una segunda versión Que es la, ahora sí que la seguiré a la que le sigue La 6FX está en unos 3.500 pesos ¿Qué me puedes decir de esta consola? Vemos que tiene aquí un ecualizador gráfico Y tiene efectos o cuáles son sus virtudes de esta consola Exactamente, como comentas, tiene 99 canales de efectos Tiene un ecualizador gráfico de 7 bandas Aparte tiene su atonador por entrada, su ganancia Tiene también un control de Phantom Power Si te das cuenta, de manera independiente Pero también tiene un maestro para precisamente evitar cualquier incidente Porque luego hay algunas veces que se les va Oprimen el Phantom Y ahí se queman los canales ¿Qué tenemos de este lado? Bien amigo, bueno Hemos diseñado una nueva familia de altavoces Nuestros famosos DSP Han sido un éxito gracias a ustedes Principalmente usuarios Pero también a raíz de eso nos han pedido todos ellos Elevar un poquito nuestro nivel Y por eso nació la familia XM Que ahora la estamos acompletando con más altavoces Tenemos desde 8 pulgadas 10 pulgadas, 12 pulgadas Y dos modelos de 15 pulgadas Y adicionalmente tenemos un subwoofer de 15 Y un subwoofer de 18 pulgadas Ok, en el caso de estas cajas Veo que están acompañadas también de un SUV Todas las cajas que vemos o satélites son plastificadas ¿Es correcto? Así es, todas son plastificadas Precisamente para en una cuestión de costo-beneficio Tener un costo accesible para ustedes Ahora, en la parte de abajo tenemos ya los subs de MDF Ok, una pregunta sobre el plástico Porque muchos que van iniciando ven el plástico Y dices, no, se me va a romper Obviamente se va a rayar más fácil La acústica no es la misma ¿Tú qué nos puedes decir acerca de ese tema? Para que al público le dé confianza El poder adquirir un sistema plastificado Ok, bueno, igual nuestra serie DSP Ha sido uno de los sistemas más reconocidos También han jalado muy bien Aunque son de plástico Y aún así, la acústica de estos equipos son muy buenas El amplificador que tenemos es muy bueno Genera una gran presión El 15 pulgadas que te genera 800 De ahí 700 El de 12 que te genera 700 de la misma manera Y 8 y 10 en 500 watts Aún así, aunque son amplificadores potentes No sacrificamos la calidad Aunque sean de plástico Son de alta resistencia Porque nos ha tocado ver Cómo a veces se les caen desde muy alto Ya de plano, si los tiran Y ya los avientan Ya sí se llegan a romper Pero bueno, siempre hay que tener cuidado De que esos accidentes pasan Y si llegasen a pasar Déjame decirte, Dipper Que nosotros también tenemos los gabinetes Porque sí nos han pedido algunos gabinetes Porque luego se llegan a romper Y es algo muy importante mencionarlo Porque no todas las marcas manejan Los accesorios completos Sí, eso es importante Porque, miren, no son indestructibles Ni siquiera los de MDF O los de AAA O sea, todos se pueden destruir Si no llevas los cuidados A pesar de que son productos Que están diseñados para el uso rudo Pues hay que cuidarlos Pues amigos, ahora sí Nos vamos a la parte de los PA Y es el sistema lineal Que nos está presentando Melo Tenemos ya su línea clásica Pero están incorporando pues Algunos nuevos productos y detalles ¿Verdad? ¿Qué me platicas, Manuel? Así es, hermanito Mira, desde la línea más pequeña Que tenemos Que es el Matur 206 Que te incorpora Dos bocinas de seis colgadas Y un driver de una 75 Con un amplificador de 350 watts Este lo vendemos en paquete De cuatro piezas Con su bumper Su cableado Sus arrajes para colgado Muy accesible Muy económico Para todos los amigos Que quieren empezar a tener un lineal Poco a poco Bueno, le incorporamos un subwoofer Y tienen un sistema bastante increíble Lo que nos acaba de comentar Es el sistema de entrada Que yo ya tuve el gusto Y el placer De hacerle el ajuste A un sistema como ese Y déjenme decirles Que son unas cajas Súper compactas Pesan un poquito Lógicamente Porque pues Traen componentes de buena calidad Pero La respuesta que tienen Es buenísima Suenan muy bonito El precio me parece accesible Y bueno Pues ya te estás llevando Un sistema lineal Por un precio Pues yo creo que Bastante bueno ¿No? De este lado ¿Qué tenemos? Tenemos a nuestro nuevo ensamble O nuestro nuevo bebé Que tenemos ahora Que es el Match 110 La serie Match La sacamos el año pasado Con dos modelos Que es el Match 210 Y el 112 Ahora incorporamos Una caja un poco más pequeña En donde tenemos Un componente de 10 pulgadas Y una driver de 3 pulgadas Todo montado en un amplificador De 1000 watts La verdad Suena bastante increíble Y comentarte Que este tiene pole mount Porque este lo podemos poner Sobre un tripié Ya sea que lo podamos Armar como un array O también lo podemos poner En pole mount Arriba de un subwoofer También para aplicaciones pequeñas Platicando un poquito Sobre los sistemas lineales Este sistema Ya trae un DSP Ya viene procesado ¿Qué me platicas Sobre ese procesamiento Que llevan en el sistema interno? Básicamente El procesamiento Que le damos Es para hacer arreglos En cuestión de Si vas a trabajar En arreglo de 4 cajas Si vas a trabajar En arreglo de 8 cajas Si quieres hacer tiros Es decir Las cajas de arriba Le vas a meter Más presión a los agudos Y menos presión abajo Esa es la versión del DSP Además de que incorpora Filtros Fir también Por lo cual lo hace Un sonido muy nítido En todos los sistemas De audio Sea el que sea Sea el sistema más caro Es importante Hacer un ajuste Con un procesador Pues un procesador digital ¿No? Pero muchas veces No hay el tiempo O no hay el conocimiento Para hacerlo Y lo que pretenden hacer Este tipo de sistemas Es facilitarte la vida ¿No? Porque Vas a obtener Un sonido Pues agradable Que puedas trabajar bien Y no sea necesario O Si no tienes la oportunidad De que alguien Algún ingeniero Te haga una medición Y te ajuste Tu sistema principal Bueno Pues no responde tan mal Y así puedes trabajar Sin ningún problema ¿Es correcto? Así es amigo Ya de esa manera Ustedes también Lo pueden utilizar Sin ningún detalle Como tú le comentas A lo mejor Apenas están iniciando En la parte sonidera O en el ambiente Este del espectáculo Algo bien importante En cuanto a las bocinas No trabajan En el mismo rango De frecuencia ¿Verdad? Así es Una está dedicada A la media grave Y otra para la media aguda Ok En el caso De este tipo de cajas Más o menos ¿Cuál es el precio De un juego? ¿O cómo es que lo venden ustedes? Exactamente Lo podemos vender por pieza Que su costa es de $27,900 Ahorita tenemos un paquete De 8 piezas Con sus dos pumpers En promoción De $211,000 Para que se puedan acercar Con su distribuidor autorizado A ver la prueba de audio fue breve Porque recuerden que estamos en la soundcheck Y aquí les ponen su strike Y nos van a correr a Melo Entonces pues hubo que hacer algo breve Pero déjenme decirles Que la sensación De ese zoom Es bastante Bastante Marcada Está muy presente Déjenme decirles Así rápidamente ¿Qué tal suena? ¿Suena chido? ¿Sí o no? ¿Arriba o abajo? Ahí está Ahí está A ver por acá ¿Like? ¿O no? ¿Sí? Ahí está Pues ahí está Otro poquito A ver ¿Se puede? Los de Melo pagan Los de Melo pagan No están lido Porque si no nos van a bajar la luz Si no Les digo que Los van a correr Porque Luego los demás Se molestan un poco Entonces tenemos que esperar Hay que tener cuidado Miren Creo que todos los que venimos Sabemos que En la soundcheck Pues difícilmente podemos Pues ahora sí Que tener una prueba de audio Con altos decibeles Porque hay que respetar A los demás stands Recuerden que no todos son de audio Hay que traer iluminación Pantallas Instrumentos Y pues hay que respetar Que también están haciendo su labor ¿No? Para ello Perdóname que te interrumpa David Para ello hacemos lo que es El road show En donde ya acercamos Nuestro producto hacia ustedes Estén pendientes de las redes sociales Ahí con Typer Ahí con nosotros En Melo Zona Music En donde vamos a visitar 42 ciudades ahora En todo México Y vamos a llevar precisamente Estos zooms Con el motor 210 Para que ahora sí Les hagan todas las cosas que quieran Ahí sí amigos Se van a poder debrayar Le van a subir Van a poner varios Estilos musicales Y pues los invitamos A que visiten ese tour Porque pues ahí es donde Ustedes se van a decidir Si compran o no Yo estoy seguro Que les va a gustar Pues este SUV Les vamos a dar el precio Que es de 39.900 cada uno amigo La verdad es que es un precio Muy bueno Con unas cualidades increíbles En este SUV Y sobre todo La respuesta que te estás llevando De calidad Y potencia Yo creo que Pues está muy bien Entonces pues 39.000 que 39.900 para todos ustedes Bueno pues ahí está Aquí en este caso Estamos escuchando Solamente un par Y la verdad es que está muy bien Pues bueno amigos Quiero agradecer A toda la gente De Melo Por darnos la oportunidad De presentar estos productos En el canal Muchísimas gracias Por la invitación Te agradezco a ti Y por supuesto A todas las personas Que están en Melo Por voltear a ver A Deeper Zone Y bueno pues Ojalá y sigan trayendo así Más novedades Y más productos Y sobre todo Pues buenos precios Que es algo Que nos ha caracterizado También Y aprovechando Invitarte a ti A todos tus seguidores Próximamente Queremos invitarte A nuestras instalaciones Para que conozcan Más de lleno Cómo es el proceso De nosotros Tanto el servicio Cómo seleccionamos Los equipos Cómo los probamos Y también tengan La confianza De que con nosotros Siempre van a tener Un respaldo Ahí está pues Muchísimas gracias Ahí está la invitación Amigos nosotros Nos vamos a poner De acuerdo con Las personas de Melo Para pues ir a dar Un tour ahora A sus instalaciones Y conocer lo que es La producción Todo lo que hay Antes Durante Y después de una venta Porque es muy importante El servicio post venta Y creo que es algo Que si los ha caracterizado Entonces Próximamente Vamos a hacer un video Donde mostraremos Un poquito Pues más Vamos a indagar En las entrañas De Melo Para que ustedes compren Con más confianza Así que pues ahí está Muchísimas gracias Sigan pendientes También de la página De Melo Porque ahí van a estar Subiendo productos Ofertas Precios Y pues todo Todo lo relacionado a ellos Gracias amigo Nos vemos pronto Hasta luego Transporte Allí andamos Allí andamos Se ve el taco Sonidero No, no, no es taco No es taco Es la hamburguesa Sonidera Chequenle nada más Miren Carajo Doble carne Ah, no Cortesía de QRX Debes de poner la Mayonesa Aparte Con permiso Disculpa Que te interrumpa Aquí tantito Está muy buena Está muy buena La verdad Yo ya la llevo Una mordida La verdad Sí Un gran recorrido Muy queridos Para la gente Muchas gracias A todos ustedes Que pudieron venir A la Soulche Darnos una visita Al amigo Bomber Dipper Y todos los amigos Y ya después De un gran recorrido Una gran hamburguesa Obviamente La hamburguesa Comiendo hamburguesas Esos que Carajo Negra con negro No, rica Pero voy por otra cinco Jajaja Nada más nos invitaron Una ras Si yo pago las otras No hay bronca Jajaja Ya dijo Ahora sí Vamos con Vámonos De aquel lado Vámonos De aquel lado Porque mira Ni hablan Jajaja 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 ¿Qué vale? No la sé Alguna queja de sus pulpas Dígame Todo bien Dale Ahí estamos La hamburguesa Sonidera Ahí estamos Bueno amigos Pues así concluimos Este video De la Soulchec 2024 En esta ocasión Decidimos Enfocarnos más En ciertos productos Como lo vieron Para llevarles Una información Un poquito más completa Y bueno Pues recordemos Que en estas fechas Siempre En las redes sociales Pues se llena De mucha información Que pueden encontrar Sobre todo lo que hubo Aquí en la Soulchec Además pues estuvimos Saludando a muchas personas Que estuvieron aquí Acercándose A los cuales les mando Un saludo Muchas gracias Por acercarse aquí Al stand Para tomarse la foto Para saludarlos Muchísimas gracias Y bueno Pues la pasamos muy bien Ojalá les haya servido La información De este video Que ese es el propósito Siempre Más allá Del entretenimiento Llevarles Información De productos Que a ustedes Les puedan servir Nos vamos a despedir De este lado ¿Cómo te la pasaste En la Soulchec? No pues no es bien Todo innovador Como lo vimos En varios de stand Checamos con Melo Que tiene productos Muy innovadores Igual que QRX Casa Simmonía Y lo esperamos Que le sirva de algo A la gente Que nos está viendo Ahí está Raspeed Bull ¿Cómo te la pasaste En la Soulchec? Hay una juguetería Papi Ya sabes Mira Véjale para todos lados Ves bocinas Luces De todo Y buen ambiente La verdad Muchas cosas nuevas Y pues le recomendamos Que vengan Cada año A checar Porque hay productos Nuevos cada año Y echarle para adelante Y acuérdense Estamos en una juguetería Eso Chuta Ya te cansaste ¿Cómo te la pasaste? Muy bien La verdad Es que Muchas Muchas juguetes Muchas Muchas innovaciones nuevas Este Lo que sí puedo decir Es que vinieron más personas Más Artistas Como Bumper La verdad Dexora El amigo Apolinar Que estaba por allá Con Víctor Estrella Mezclando Me dio a escapar Porque sí Fui a ver el ZT High Y entre otros Artistas Que sí alcance a ver Y pues la verdad Es que me da un gusto Conocerlos Y este Y vivir esta experiencia También con los sectores Porque muchos Todo me jaló Hola ¿Cómo estás? Yo sigo el canal De Deeper Y pues muchas gracias A todos ustedes Gracias a ustedes Estamos aquí Estamos disfrutando La Soundcheck Espero que los próximos años Fue a medir Ya llevamos dos años anteriores Este es el tercero Y pues Un gusto Estar con todos ustedes Y pues aquí está nuestro amigo Omar Que también creo que se la pasó muy bien Pues aquí andamos Pues sí Queremos agradecer también a Omar Que vino para acá a la Soundcheck Y nos estuvo acompañando ¿Te lo pasaste bien? Muchas gracias por la invitación Nos la pasamos bien Esperamos el otro año Si Dios quiere Estar por aquí nuevamente Perfecto Muchas gracias Omar Julio Estamos despidiendo el video Muchas gracias No al contrario ¿Cómo estás? ¿Ya cansado? Pues mira Es el primer día Y tenemos que echarle ganas mañana Y pasado también Porque todavía mucha gente Va a venir a visitarnos Nos preguntan Que si va a cesar Pues les decimos Que no hay plan hecho Pero Te agradecemos Que hayas estado En este día A toda la gente De su canal Síganlo Él tiene muy buenas recomendaciones Así que Están bien asesorados Con Deeper Y pues muchas gracias A todos los que Nos van a ver En esta próxima carta Ahí está Pues muchísimas gracias Al contrario Agradecemos nuevamente A QRX A 360 Zone Eurozone Y también a la gente de Melo Y pues sobre todo Les agradecemos a ustedes Por el apoyo Nos vemos Hasta la próxima Esto es Deeper Zone Bye Interior Yalah